¡Fantástico, tíos! ¡Fantástico! Está el sol, que flipas, hace fresquete, hace fresquete, y el sol está ahí calentillo, que va calentando, increíble. Bueno, a lo que vamos, a lo que vamos, como siempre. Venga, comentarios sobre tema entrenamiento, ¿no? Bueno, hoy quería comentar, ya he hecho algún vídeo más de otras cositas, y bueno, voy un poquito siempre sacando un poco el tema, esto es la hernia, que me tengo que estar apretando cada dos por tres, porque me sale el bultito de la hernia, a ver si me operan ya, estoy un poquito harto ya, llevo ya, llevo solo 45 años con la hernia, tampoco es demasiado, porque esté un año más, ¿no?, hasta que me operen. Bueno, pues, a ver, por ejemplo, subidas y bajadas de energía, ¿vale? Sí, subidas y bajadas de energía en carrera o en entrenamiento, ¿vale? Bueno, yo esto me he dado cuenta, me he dado cuenta, sobre todo al ver los gráficos de ritmo en Strava, ¿vale?, en mis sesiones, ahí es donde me he dado cuenta, porque si no, uno no es consciente, uno entrena, tú entrenas, y hay momentos que estás más fuerte, momentos que estás más flojo, y tú no te paras a pensar. Hostia, pues ayer estuve tanto rato más flojo, luego recuperé, luego me volví a cansar, luego estaba más débil, eso no te paras a pensarlo, no te paras, tú haces el entreno, lo pasas, lo sufres y se acabó, lo sufrimos todo y se acabó. Pero, si tú te paras a mirar gráficas de Strava, de rendimiento, del ritmo, por ejemplo, o del rack mismo, y tú te observas una sesión, en este caso de unas dos horas, te das cuenta de que hay momentos en que el rendimiento primero empieza a un nivel, normalmente empieza más flojo, porque necesitas calentar, el rack suele ser más flojo al arrancar, suele ser más flojo, conforme van pasando un poquito, varios kilómetros lo sueles mejorar, porque el cuerpo ha calentado y estás en, digamos, en el punto óptimo de lo que es la respiración, todo está, digamos, engranado, cuando llevas unos minutos, media hora, 20 minutos corriendo, entonces los primeros kilómetros siempre son más lentos, vamos a poner en comparación, o más que más lentos, el rack es peor, ¿vale? Espera, vamos a pasar para abajo, que viene gente. Bueno, a lo que vamos, entonces, ¿qué pasa? Pues eso, una vez que calentamos, nuestro rendimiento empieza a mejorar, por eso cuando tú miras el rack por kilómetro en tus sesiones, verás que las primeras suele ser más flojo el rack, el rack no mires de la velocidad, mira el rack, el RAP, el ritmo ajustan pendientes en el Strava, ¿vale? La línea en medio. Entonces, bueno, ves que, bueno, que sí, que va mejorando, y hay un momento en la sesión, que depende lo que estés haciendo, o la carrera, depende en dónde, en qué punto te encuentres, si estás haciendo una zona corredora, o una zona de desnivel, de cuestas, pues el rack se va, digamos, va oscilando, ¿no? Se va comportando, ¿no? De una manera u otra. Y yo me fijé en la sesión del martes pasado, era día 2, día 3, ¿vale? 3, creo que era, 3 de diciembre. Pues me fijé, digo, qué curioso, lo había visto más veces, pero no era muy consciente de ello, de que conforme tú empiezas la primera hora, yo hacía una sesión rodadora, ¿vale? Esa sesión, pues, digamos, me consume tanta energía, ¿de acuerdo? Recuerdo, luego llego aquí a la zona de serie, era una combinada de esas de 2 en 1, cuando llego a la zona de series, pues primero, digamos, voy caído de energía, voy caído, entonces la primera hora es perdiendo energía, ¿por qué? Porque intento hacer la rodadora un poco rápida, vale, pierdo energía. Empiezo luego a hacer las series aquí, y voy desganado, desganado y castigado por la velocidad en la bajada, porque primero ha sido un poco subir y bajar la rodadora. Entonces vengo un poco castigado de cuadrices, ¿vale? De acuerdo. Y ves que, exacto, que vas como de más a menos, vas cayendo, la primera hora y cuarto más o menos vas cayendo, y luego a partir de la hora y media, algo así, hora y media, empieza el cuerpo a estabilizarse. Una vez que tú te colocas ya en faena y estás, que llevas, por lo mejor, media hora haciendo series, llega un momento que el cuerpo ya se estabiliza. Primero está cayendo la energía, ¿no? Porque va a ser como desganado, ¿no? Pero llega un momento que el cuerpo se estabiliza en una cantidad de esfuerzo, una cantidad de, digamos, de pulsaciones, respiración, todo lo sincronizas un poquito bien, y coges tú, como decimos, tu ritmo. Coges tu ritmo. Es como un aliento, como decimos, una medida. Bueno, pues hay un punto, que hoy lo he vuelto a comprobar, que es entre la hora y veinte y la hora y cuarenta, que eso no significa nada, ahora os diferencio para que no tengáis, no es que sea hora y veinte, hora y cuarenta, sino que desde el punto ese de que tú la has metido caña, necesitas, y has, digamos, apurado, es como una, imaginemos que te subes a una cima en una carrera y tienes, venga, un kilómetro vertical, doble kilómetro vertical, y subes la hostia, ¿no? ¿Cuánto tardaremos? Pues mira, yo por lo menos en mi caso, entre veinte y cuarenta minutos, tardaremos en recuperar las piernas, es lo que yo iba a decir aquí, ¿eh? O sea, el meollo de este vídeo es, ¿cuánto tardamos en recuperar desde que le hemos metido caña dentro de una sesión de entreno? Pues entre veinte y cuarenta minutos vamos a necesitar de tiempo, que seguimos corriendo, no estamos parados, seguimos corriendo, seguimos en carrera o entrenando, pues entre veinte y cuarenta minutos sería lo que necesita el cuerpo para volver a otra vez a rehacerse, a rehacerse, ¿vale? Ahí tienes que, lógicamente, meterle comida, si no le metes comida, yo le metí o geles, si no le metes comida, no hay tutía, no hay tutía, cada vez iremos a pa' abajo, de cabeza, de la energía, pero si tú, digamos, le vas metiendo lo que tienes que meterle de alimentación, isotónica, geles, barritas, lo que tú te vaya bien, la energía, yo digo, entre veinte y cuarenta minutos, desde un punto máximo de esfuerzo, tú has subido, por ejemplo, doble kilómetro vertical y llego arriba a tres mil metros de altura, reventado, ¿cuánto van a tardar mis piernas en recuperarse? Pues entre veinte y cuarenta minutos. Entre veinte y cuarenta minutos van a tardar en otra vez, en volver a rehacerse un poquito, que vuelvas a medio rendir un poco decentemente, ¿vale? Y ya está, no mucho más, pero quiero que la gente tenga en cuenta eso, que hay un punto en el que se recupera uno, en una carrera, se recupera, ¿vale? que no es solo voy de más a menos y ya no hay manera, no, no, o sea, yo digo, yo lo vi en el gráfico, de que, ya digo, no me acuerdo ahora, tendría que volver a mirarlo, alrededor de la hora y media, empecé a subir el ritmo, y dices, hostia, ¿cómo vas a subir el ritmo si vas una hora y media corriendo? ¿Cómo lo vas a subir si estás todo el rato haciendo series de subida y bajada? ¿Cómo puede ser que las últimas te salgan más fuertes? Es lo que quiero llegar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se rehace, el cuerpo se rehace, tienes que meterle comida, si no hay comida, no hay nada que hacer, pero si tú le metes la comida correcta, el cuerpo se vuelve a rehacer, vuelve a coger su segundo aliento, o tercer aliento, depende de los kilómetros que lleves, coge su segundo aliento, que es como pasar el muro, en pocas palabras, es un poco como decir pasar el muro, que en hora y media no has pasado ningún muro, pero para que nos hagamos una idea, sería como un pasar el muro, estar en la fase de que vas cada vez a peor, 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 y llega el momento que llegas al punto de estancamiento, en que no cae más el rendimiento, llega el momento que va cayendo, va cayendo, pero ya no cae más, ya no cae más, y a partir de ahí, te quedas estabilizado a un rendimiento, que es ir haciendo, poquito a poco, como una carrera de larga distancia, vas haciendo poquito a poco, te vas manteniendo, llega el momento que, puedes rehacerte un poco, te renaces, renaces, que es lo que ha pasado con muchas, o acordaros la Nuria Picas, como dice muchas veces en las carreras, yo renazco un montón de veces, y tiene toda la razón, renaces, te vuelves a morir, digamos, en la carrera, y vuelves a renacer, y vuelves a morirte, y vuelves a renacer, como las ultras, ¿vale? Y es eso, ¿vale? Que la gente tenga muy claro, que el cuerpo se vuelve a rehacer, pero tienes que darle alimentación, sin alimentación, no hay, no hay solución, ¿vale? ya está, solo decir eso, que ya digo, yo lo vi viendo en muchos entrenos míos, que la fase final, sea por motivación, sea porque he hecho mano de los geles, un poco ya cuando lleva cierta distancia, ¿no? Al principio no lo gasto, un poquito, poquito conjunción de todo, y sobre todo ánimo, de decir, ya me queda poco para acabar, consigues rehacerte, resucitar de las cenizas, y hacer que las últimas series, tengan mejores tiempos, las últimas series de cuestas, tengan mejores tiempos, que las primeras, que las primeras, porque las primeras ya venían con una hora de cansancio, si hubieran sido las primeras irían mejor, pero como venían con una hora de cansancio, pues las primeras tampoco son grandes, grandes proezas, ¿no? Bueno, venga, aquí lo dejamos, eran pequeños vídeos que voy haciendo, porque, bueno, considero que es ir al grano, tal, tal cosa, lo explicamos, y cerramos, y ya está, hasta la próxima, deu.